Juan Carlos Gutiérrez, abogado defensor del líder opositor Leopoldo López, acudió este viernes al Palacio de Justicia para introducir formalmente un recurso de apelación, donde exige la inmediata liberación del dirigente político. Los argumentos que se están planteando en este recurso de apelación tienen fundamentalmente tres vías argumentativas. La primera de ellas es la indicación persistente y constante de la denuncia de violaciones al debido proceso en este caso, desde la ausencia de publicidad del juicio hasta todo el tema vinculado a la omisión de aceptación de las pruebas de la defensa que ha afectado ostensiblemente la posibilidad no solamente de defenderse, sino la posibilidad de acreditar la verdad. En una segunda línea argumentativa se está impugnando a la sentencia condenatoria por tener graves vicios de forma, defectos en cuanto a su estructura, graves vicios en lo que respecta al manejo de la prueba. El signo característico de este juicio ha sido la existencia de sesgo, el sesgo, el sesgo que ha existido desde las pruebas de la defensa que no se han permitido que fueran incorporadas, pero también las pruebas de la fiscalía que arrojaron resultados favorables a la verdad, favorables a la justicia y favorables a la determinación de la no culpabilidad o de la no punibilidad de la conducta de Leopoldo López, también fue sesgada. Gutiérrez explicó cuáles serán los siguientes pasos. El tribunal recibe, el tribunal 28 de juicio a cargo de Susana Barreiros recibe el documento el día de hoy, al igual como recibirá las restantes apelaciones de los otros estudiantes injustamente condenados. Debe notificar tanto a la fiscalía como a la Procuraduría General de la República, quien tienen cinco días para presentar sus argumentos contrarios o aceptaciones de lo que estamos planteando en esta actividad recursiva. Luego, todo el expediente es enviado a una de las salas de la Corte de Apelaciones de Caracas, conformada por tres jueces. Entonces, esperamos que estos jueces sean jueces titulares y no sean jueces provisorios, que garanticen la constitucionalidad y el debido proceso en este caso. Luego, esta Corte de Apelaciones admite el recurso, convoca a las partes una audiencia oral dentro de los 15 días siguientes y luego de esa audiencia oral se tienen 10 días como máximo para publicar una sentencia definitiva en segunda instancia. La defensa de López afirmó que a finales del mes de noviembre pudiera haber una decisión por parte del tribunal. Para ver TVNoticias.com, Sara Tova.